La campaña Corazón Azul es una declaración contra aquello que nos destruye, es nuestra manera de hablar y decir, no al maltrato, no a la explotación sexual y laboral, no al secuestro de personas, no a la esclavitud, no a la privación de la libertad, basta ya de cruzar nuestros brazos. Es tiempo de tomarnos las manos y que nuestros corazones empiecen a latir unidos. Debemos actuar para dejar huella y dejarles a nuestros hijos un mejor lugar para vivir. Sinaloa con el Corazón Azul. Margarita Zavala de Calderón, primera dama de México, arribó a la ciudad de Culiacán el martes 13 de marzo para dar inicio a la campaña denominada Corazón Azul, misma que está encaminada a erradicar la trata de persona, delito que es conocido a nivel mundial como una forma de esclavitud moderna. Durante la presentación de la iniciativa, se contó con la presencia del gobernador del estado de Sinaloa, Mario López Valdés, su esposa, presidenta del DIF estatal Alma Sofía Carlón de López, además del presidente municipal de Culiacán, Moisés Aarón Rivas Loaiza. Señora Margarita Zavala de Calderón, queremos reconocer el motivo de su visita para dar inicio a este, al arranque de la importante campaña internacional de Corazón Azul en nuestro municipio y a lo largo y ancho del estado de Sinaloa. ¿Te obligan a realizar trabajos forzados, sin paga y en condiciones inhumanas? Ten cuidado, tú puedes ser víctima de trata de personas. La presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF nacional resaltó que la trata de personas es el segundo delito más lucrativo para el crimen organizado y que desgraciadamente México forma parte de esa región de Latinoamérica en la que esta problemática va creciendo al igual que otros delitos. La trata de personas es un delito que atenta, que atenta contra las familias, contra las personas, contra todos los mexicanos. La trata, como dice el gobierno del estado, la campaña del gobierno del estado, la trata, maltrata, la trata es un delito. Y hablar de esto no es tan sencillo, porque es hablar de temas que nos duelen. Cuando acompañamos las cosas que hace el DIF, pues a veces hablar, pues del desarrollo, de las familias, del esfuerzo de las personas con discapacidad, de la importancia y la inclusión, son temas muy amables, son más sencillos de hablar. Pero hablar de la trata de personas es hablar de la miseria humana, es hablar del dolor, es hablar del dolor de las familias. Y eso no siempre, eso no es agradable. Y por eso a veces, por esa ausencia en la palabra, en la acción, pues se van permeando los delitos y se van instalando. Y es importante hacer visible esta forma de esclavitud moderna. Que se hable claro, que se diga fuerte, que la trata de personas es un delito. Y a hablar del delito también hay que hablar de las víctimas, de sus familias, y de la importancia de denunciar este delito. Porque enriquece, enriquece a otros, a partir de la humillación, de la vejación, de los demás, normalmente de niñas, de mujeres. Hace unos años, solo algunas organizaciones hablaban de este delito. Es más, tiene que haber un esfuerzo enorme, no solo en el tema de leyes, que la presidencia de la Comisión contra el delito de trata de personas de la Cámara de Diputados, que parece que va a estar aquí la diputada Rosy Orozco, que preside esta comisión. Y alguna vez se hizo un foro también aquí en Sinaloa sobre este tema de tratas. El esfuerzo que se ha hecho en las leyes, pues tiene que ir acompañado con una serie de acciones. Y por eso la campaña Corazón Azul, que es una campaña internacional, y me parece muy importante que lo tomemos en cuenta, que es un asunto internacional. Es decir, es un tema de la región y tiene que ver con crimen organizado. En México estos pasos se han ido dando y yo creo que hay muchas cosas como el de las leyes, como el de la capacitación a ministerios públicos, como el de la concientización, como la campaña misma de Corazón Azul, que es promovida por la Organización de las Naciones Unidas, pues no se hubiera dado si no estuviera también apoyada y promovida por Felipe Zamora, sinaloense, humanista, abogado, defensor de derechos humanos. Y que por eso todavía para mí es un doble gusto, un doble honor estar aquí en una acción, en un evento que en parte se le debe a él y que a mí le hubiera dado mucho gusto estar aquí. Así es que también para él, donde esté, donde yo sé que está, con mi agradecimiento por ese trabajo en favor de millones de mexicanas y mexicanos. Se ha puesto en la ley, hay un decreto, lo hemos retomado en Sinaloa, pero lamentablemente no podemos evitar por decretos o por ley que estas cosas no estén ocurriendo. Y si alguien piensa que esto no ocurre, esto en la vida diaria existe. Veamos nada más cuántas acciones y cuántas campañas de engaño surgen desde la sociedad, para eso tenemos que estar preparados. Gracias por venir y rendirle un homenaje a Felipe. Gracias por venir y estimularnos a los sinaloenses para que también en nuestra agenda esté el tema de la trata que maltrata. Felicidades, enhorabuena y una vez más le agradezco enormemente su visita a nuestra tierra. Muchas gracias a todos.